Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobrina Zuma Eleven DS Hardlock Bienvenidos a otro partido más de las cadenas y si, hola, estoy vivo vale, para la gente que no supiese pues me fui una semana de vacaciones y ya he vuelto Estuvo muy bien la verdad, estuvo muy bien Y tengo ganas de irme, tío, pero es que necesito subir vídeos, ¿vale? Necesito subir vídeos porque es que la gente está muy revoltosa y tengo que contestar mil comentarios No, probablemente sean más de mil, o sea, es que es exagerado, ¿vale? Es exagerado, es muy exagerado Y hoy a las 8 tendréis los mejores momentos, ayer dije que iban a ser ayer pero no, van a ser hoy porque ayer me moría de calor Así que voy a hacerlo rápido porque es que cuando caiga la tarde va a hacer un calor increíble, me va a dar otra vez la pereza Y voy a tener que irme a jugar al Mario Karocho a mi, a la sala, a la sala de la casa, así que nada Chupabanquillos 3 que no me molan, no me molan pero tampoco, ¿eh? O sea, tampoco me mola hacer este partido porque probablemente lo pierda Probablemente pase algo, mira, y no me he curado, o sea, flipa, flipa, flipa A ver, probablemente los chupabanquillos estos tengan niveles muy altos, niveles 60, incluso 70 Ya que estamos, ¿por qué no? ¿Por qué no iban a estar a 70? Y lo que me da miedo es que, bueno, no sé cómo es el equipo, eso va a empezar Pero puede estar Icarus, si está, joder, qué pesado está ese Mark Si está Icarus, la aliamos Porque, voy a bajar el volumen del altavoz porque me estoy rayando Si está Icarus, la aliamos porque es el suplente del Zeus y tiene Muralla Tsunami Y la Muralla Tsunami va a estar muy rica, si nos la hace va a estar muy rica, de hecho Así que nada, vamos con el partido, no le damos más vueltas, me he curado, así que vamos a organizar el equipo, ¿no? Verás, verás, es que... ¿Quién es este? ¿De dónde está siempre el banquillo? Al final le pillas gustito Este que es de la... A ver si espabilamos, que tenemos partido No digas eso, Mark, déjale esto, porque al final la vamos a liar Vamos a tener, qué pocas ganas, bueno, vamos a ello Ese que tenía una especie de sombrero que era un poco indigente, ¿no? O sea, un poco vagabundío, ahora le vemos, pero... Sí, Dionysus ahí arriba, no sé A lo mejor es un poco precipitado, ¿eh? Vale, pero... Vamos a dejarla aquí, vamos a dejarla aquí atrás, por si tiene que hacer algún mega terremoto o cualquier cosilla Y luego ya, que haga el super trampolín si le da la gana, si no, no Vale, la idea es ir con los de siempre Hatch, siga lo suyo Este no sube al 47, que si este estuviese al 47 yo creo que sería otra cosa, ¿eh? Porque va a ser más claro de lo que creemos Y lo demás creo que está igual O sea, Apolo no aprende nada ¿Para qué? Grantham Nivel 62, bueno Y 62 de defensa, bastante, bastante LOL Bloque dureza A ver, este portero no es tan bueno O sea, si tiramos a full con fuego Yo creo que va a acabar entrando O sea, si no es un canteo Este es... A ver, da miedo esto, ¿vale? Habla raro y no hay quien lo entienda Me va a hacer mucha gracia Este es de la edad... No es edad dorada, tío O sí No, el de edad dorada Tú el... El equipo de... De Samantha No, no me acuerdo Este es el que digo que parece... Un rapto divino, ojo Benjamín de una familia tan grande Que da para formar un equipo Esto está mal, ¿no? O sea, Benjamín de una familia tan grande Que da para formar un equipo Eso está mal expresado Este... Cabezazo Kung Fu Es que está a nivel 60 Quiero decir Si tiran... Van a meter O sea, es muy probable Todos a nivel 60, además No me mola, ¿eh? No me mola Llevamos aquí 4 minutos hablando 4, ¿eh? ¡Eh! 4 A ver quién hace eso Vale, no sé dónde mirar Ya no sé ni dónde miraba, tío Para jugar Hay que jugar rápido ¿Ves? Es que... Va a ser un canteo Este partido va a ser un canteo Anda, mira La ha conseguido quitar Curioso Pero es que mira Vienen rapidísimo, tío No llego Es que vienen rapidísimo Tengo que pasarla ya Dime que hay alguien ¡Ojo! ¡Ah! Pero... Quería mover a Nathan Bueno, es que ni siquiera va en directo Quería mover a Nathan para... Para meterme en la portería Y no tener que usar super técnica Pero... Llega, ¿no? ¿O qué? Vale Creo que debería usar Pájaro de Fuego Porque esto es de aire Pero... Las afinidades me dan igual Y al juego supongo que también Porque... Lo ha demostrado ya, ¿no? Muy ricamente ¡Qué sano este bloque de dureza! Que me lo va a parar Lo peor es que me lo va a parar ¡Gol! 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 ¡Qué bien Nathan! Nathan está OP O sea... Vamos a ver Nathan está OP O sea, si gano Rango S Este partido Se va... Me voy a asustar O sea... Me voy a asustar bastante Porque... No esperaba ganar el partido Eso va a empezar Pero oye, si nos enfrentamos al siguiente rival Que seguro que es más gracioso que esto La risa está asegurada Te digo yo Pero si es que son malos, tío Es que... Son chupabanquillos Puncho, ¿por qué te asustas? Son unos chupabanquillos ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Vale? ¿Buena? Ojo Axel mete O sea, si ha metido Nathan No No Vale, bien La ha cogido De verdad que... No me lo estoy creyendo Pero es que te vamos a machacar Voy con superrampado Tiene muchos PTs, ¿no? El portero Bueno, Axel tiene 140 Lo cual es bastante peligroso también Ah, pero eso es porque hicimos el superentrenamiento Pero el superentrenamiento solo nos subió 3 3 PTs, fíjate Va a ser fácil, tío Y aquí te ha asustado El siguiente no El siguiente... No sé cuál es Pero no va a ser fácil Están los... El Ultra Zeus O los Ashes de Linazuma Como último rival Y luego están los sospechosos Que sé que están en la cadena de arriba Y a nosotros nos toca Ciudad Inazuma Esa va a ser graciosa Ese partido La portera Oh, va a ser la bomba Va a ser... Va a ser muy bueno Muy gracioso Muy sano Estoy delirando ya, ¿vale? Es que no me creo que estemos ganando Si es que encima... Ahí, vale Ahí ya me he canteado Vale, buena Eh... Además La... La... La portera de la ciudad de Inazuma La Yuma esta Usa el bloque de dureza también Pero... No es este bloque de dureza, amigos No El suyo no es de Dios No lo es Súper alámbago Mmm, qué rico Podría hacer un tornado de fuego Pero si es cantear un poco, ¿no? Tiene guantes rositas Qué cute ¡Ahora! ¡Y ahora la para! Eh... ¿Y eso? Pero... A ver, a ver Aquí me... Y no es falta Aquí... Aquí me falla algo ¿Qué les han metido en la bebida? ¿Qué... ¿Qué han tomado? ¿Qué han tomado ahora? No, han tomado algo Han tomado algo ¿Qué? ¿Qué se han vuelto revolucionados aquí todos? ¿Qué pasa? De repente les ha empezado a salir todo Pero... ¿Vamos a calmarnos, no? ¿O qué? ¿Kevin? ¿Es que Kevin no va a meter? ¿O sí? A ver... Tornado de dragón es de fuego Y el superalámpago es de aire Pero si es que el superalámpago entró antes No entiendo nada Que meta este porque... Vale, pero no sé si va a portería Sí, sí, va a portería Es que hay veces que el balón Puede no... Puede no ir a la portería A ver, me explico A ver... Que... Yo tenía apuntado con Kevin Estáis viendo, ¿no? Tenía apuntado con Kevin Aquí Justo aquí Pero... Claro Eso es muy arriesgado Porque en cualquier momento Como... Aunque él use super técnica Y la falle O cualquier cosa Excepto pararla Cualquier cosa, ¿vale? Aunque... La falle, quiero decir La super técnica El balón Entra En dirección a gol Pero no entra a la portería Porque no vas a apuntar a la portería Entonces se va para afuera Y te canteas Y es córner Porque el portero lo ha tocado Pero... Te canteas bastante Y me pasó Me pasó en este juego porque Está... Tiene fallos, ¿vale? Este juego Obviamente tiene fallos Ya los hemos visto A ver... Es por el demulador, ¿vale? Pero... Quiero decir que si apuntas Y... Pues eso Puede fallar Y cantearse todo No os lo creáis tanto Dice el viejo Náufrago ¿Cómo se llamaba el... El náufrago este? Náufrago famoso Ojo a mis búsquedas Náufrago... Náufrago... Famoso... ¿Cómo se llamaba? Pino Pino Gabriel García... Espera, es que me estoy canteando Ya lo sé Ya lo sé Ah, ¿qué pasa? Que se ha caído la conexión Ah, no Espérate Es que es gracioso Es gracioso Espera Os voy a dejar ahí un poquito Pero si tienen a favor más famosos Aquí no bien Robinson Crusoe Robinson Crusoe Sí Ese Robinson Crusoe, joder De hecho se llama Poe O sea, podría ser Crusoe, ¿no? Un poco O... Sí, o... ¿O qué? Estoy tonto esto, eh Estoy aquí también un poquito travieso Porque es que Llevo sin grabar bastante tiempo Y... Bueno, bastante tiempo Hace dos días Pero bueno Ya, ¿no? Ya le pasa un poco Ya está La gracia ya la habéis hecho ¿Ahora qué? Corre ¡Jo! Es que no me da tiempo, tío Es muy manual esto Es muy manual Bueno, a menos ganar el corteo Flamígero Que, bueno, pues Tiene su pase ¡Quieta! Nathan Nathan Drake ¡Ay! ¡Uh! Qué rico Encima se ha atacado la fase de furor Habría sido una pena Ahora la voy a poner yo Para... Para darle un poquito más de... De cosa De cosa De cosa el asunto Y ahora si uso flecha divina Como entró antes No debería haber ningún problema ¿Verdad que no, Nathan? No, ¿verdad? Metió antes Y ahora está en fase de furor En teoría es más fuerte el tiro Gracias Hay que pedíslo por favor Bueno, pues Vamos a hacer Ranguesa al final Con la tontería Estos equipos son jodios, ¿vale? O sea, son Son muy difíciles Cuando te pongas a levelear aquí Como un... Como un motivado Esto si lo paso en emulador Me paso el partido en dos minutos Sin exagerar Dos minutos me paso el partido Y mola Mola porque así leveleas rápido Pero... No tengo tiempo, tío No tengo tiempo para andar aquí Con leveleo random Ahí va Ojo, que me va para un robo rápido Madre mía, Axel Ahí rapiñando PTs Qué grande Grande, cabezo Eh... Vale, ahora tengo que mandar la cuenca Pero no va a llegar, ¿no? Tampoco Nathan se quiere mover O sea, quiero decir No Que no pasa nada, ¿eh? Gracias Ves, sabía que iba a hacer el Ostras Es que... El Ostras Bueno, ahora se me ha adelantado aquí El buen Grand O sea, se ha adelantado Y quiere... O sea, se ve que... Que estaba aburrido, ¿no? Atrás En la defensa Y dice Pues vamos a ello Vamos a ello Vale, aquí... Aquí me he canteado Pero... Espérate Uf, robo rápido Y luego a quién se la paso Porque nadie tiene tiro Cuidado que esto puede ser... Cuidado que esto puede ser cantoso, ¿eh? No puede tirar nadie Lo sabéis, ¿no? ¿A quién se la paso, amigos? ¿A quién se la paso? Vale, esto... Puede... Puede ir mal, ¿eh? Puede... Puede ir mal Voy a hacer un tiro normal En plan... Si cuela... Cuela ¡Ojo! Bravo 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 Axel Que no mete con un super relámpago Pero sí con un tiro normal Bravo Eres mi dolo No eres de Dios, Axel No No eres de Dios En fin Es que es un canteo Venga Dionisus Para arriba Vamos a ponerle aquí un poquito de... De emoción De emoción al asunto Vamos para arriba Todos para arriba, chicos Vamos, chicos Ahí voy Espérate que se me ha acabado la fase Se me ha acabado el chollo Verás Verás que la liamos Es que no tienen regate O no pueden regatear ¿Qué les pasa? Solo ha habido un momento En el que se han vuelto motis Y han dicho Podemos con ellos Espérate Espérate porque todavía la lian La buena bola falsa Que le he dejado ahí Joder Es un canteo O sea Por el nivel Te hacen 20 ostras Y te dejan frito A ver Cuidado porque esta maniobra Puede ser peligrosa Es que no está nadie, tío Es que no está nadie Y ahora sí Fíjate que va a tirar Demeter Así con la tontería Es que de verdad Fuera No, tío Le haría el 6-0 Vale, da igual Ya está Ya estamos ganados Encima rango S Vamos sobrados Vamos sobrados Hay que decirlo todo Pero nos dan muy poca experiencia Es que mira la mierda que nos dan Y lo que hemos sufrió para ganarles O sea Es absurdo Aquí no hay rango O sea, no te dan doble experiencia Por hacer rango S No Aquí no No tienen compasión, amigos No ¿Quién toca? Oh, encima montañeros Debuti Pues no tengo equipo, ¿vale? Que probablemente la cari La cari es Joder Estoy fino hoy, ¿eh? La serie Ya ves tú Acabe aquí Acabe aquí porque Paso a hacerme un equipo de juego Mil Mil veces paso Es que no tengo a nadie Tengo a cuatro gatos A cuatro gatos Tengo Pero en fin Ya hice Los Las despedidas necesarias En episodios previos Así que Si no habéis visto Podéis ir a ello Y los mejores momentos Supongo Supongo Que estarán Hoy Para hoy A las ocho Espero Y va a estar guay Va a estar guay Porque tengo bastante Pero Requiere mucho tiempo O sea, voy a estar como una hora editando Y tal Así que espero que quede algo bonito Y nada Pues como siempre Si os ha gustado el video Puedes dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Y quieres dejarlo Para más videos De Inazuma Eleven De ese hardlock Que llega a su fin Y si Como dije en el episodio En mi video anterior Estoy preparando la nueva serie De Inazuma Que va a petarlo Va a petarlo Y luego la siguiente Aún más Es que Madre mía Madre mía Que caramelito En fin Nos vemos en el próximo video Y como siempre Juguemos al Fútbol